Rin, 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 click. La guiniela diabólica despropósitos días, dígame. Hola, desastrosos días. Mire, quería comprobar los resultados de mi guiniela diabólica, a ver si es posible. ¿Los resultados de las seis apuestas de los seis infiernos? Sí, exacte. A ver si hay mala suerte y desacierto. Bien, bien, le digo los resultados. Anote. Sumisos obedientes, club adoctrinado, ocho. Me coméis el recto, cero. Abuso infantil normalizado, once. Familia natural, cero. Hombre y mujer, armonía universal, cero. De géneros degenerativos, de género, catorce. Aberración y mediocridad, veintitrés. Ser humano consciente, cero. Español y cristiano, cero. Eres ultraderecha, nueve. Y por último, come gambas vendidos, siete. Fiel a tus valores, cero. ¿Qué tal le ha ido, caballero? Buf, fatal. No he acertado ningún resultado. Eso es que todavía le queda un poquito de humanidad. Pero en nada no se preocupe que va a ser usted un cacho carne como el resto. Ay, qué bien. Diabólicamente infernal. Mierdosos días tenga usted. Los de su púa madre. Esto es insoportable. ¿Qué tal le ha ido, caballero, 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 caball